¿Estás buscando una profesión que te permita trabajar en cualquier lado y que además te dé plata de verdad? ¿Estás tratando de lanzarte online y no sabes cómo conectar con tus clientes o con tu audiencia? Bueno, esto es lo que estás buscando. Hola, mi nombre es Marina de Marina Escribe Copy. Soy escritora y copywriter profesional hace más de 15 años que me dedico a trabajar con las palabras para generar impacto y que vengo enseñando a personas del otro lado a hacer lo mismo. Hoy te doy la bienvenida a mi programa más completo o como me gusta decirles un copy cool porque en una serie de vídeos muy concretos y muy sencillos vas a entender lo fundamental para ser un buen copywriter. Vas a empezar a aprender sobre cómo definir un buen avatar, cómo generar bullets para una buena oferta pero además vas a saber cómo escribir una home, una landing page, una carta de venta, un mensaje de venta y cómo planificar tu funnel. Todo eso en una serie de vídeos muy cortitos con lecciones y ejemplos reales. Para cerrar y de regalo te llevas cómo usar a tu mejor amigo el chat GPT, cómo empezar a crear y a generarte nuevos espacios de trabajo y nuevos clientes si estás iniciándote en el mundo freelancer y por último cómo trabajar tu mentalidad para animarte y salir a comerte el mundo. Bueno, te doy la bienvenida a este fascinante mundo del copywriting. Espero que te encante y nos vemos acá adentro.